Dime algo. ¿Qué hacen todo el día aquí? Nada particular. Comemos, dormimos, estudiamos. ¡Ah, sí! ¡Casi lo olvido! Y a veces, salimos a dar una caminata bellísima una vez al año a visitar un santuario. Y dime, Mirko, ¿tú ves? Sí, sí. Ah. ¿Y tú desde cuándo eras así? Sí, desde que nací. ¿Y los colores cómo son? Son bellos. ¿Y tu preferido? El azul, sí, el azul. ¿Cómo es? El azul es como cuando vas en bicicleta y el viento te golpea en la cara. O es como el mar. El café... Es como la corteza de este árbol. ¿Sientes que es arrugada? Arrugadísima. ¿Y el rojo? El rojo es como el fuego. O el rojo es como el cielo. En el atardecer.